Primer partido de la temporada y sin duda querrán empezarla con un triunfo. No querrán empezar en el último lugar de la tabla. Ahí pueden ver la formación de Leverton. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego el América. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tienen... Atentos todos que esto es tiro libre y ojo que es temprano. Idrissa Gueye. Ahí se viene y si se anima lo clava. Y ahora qué va a hacer el arquero. Tienen la bocha y se van volando. ¡Epa! Fase adelante lo dijeron. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarlo. Fue un defensor. Tiro de esquina justo al corazón del área. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Pondremos nuestras miradas en él. Esperemos que esté a la altura de la expectativa. Bueno, cada vez que lo vemos ganando, nos ilusiona más este jugador. Qué bien que maneja la pelota. Coleman. Se equivoca. Mal entrega. Fissigurtson. Richard Lisson. Atentos que desde ahí le puede pegar. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Ahí va el arquero reventando la bocha. Teo Wolko. Idrissa Gueye. Y postea. El arco que toma la pelota como un imán. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Teo Wolko. Atentos que se viene. Anda y ve. La pelota te está esperando. Anda y ve. Y le pega. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. Le quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. André Gómez. Idrissa Gueye. Fisigurtson. Richard Lisson. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan. Esperando el espacio. Y le da nomás. La tiene para meter el córner Leverton. Fisigurtson. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Gran centro. Bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero. Mucho mejor el arquero. Y ahora que tiene la pelota. A moverse. A tocar. A tocar. A tocar. Idrissa Gueye. Fisigurtson. Richard Lisson. Ahí están buscando el contraataque. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen que son sus compañeros, por favor. Oribe Peralta. Avanza por el lateral. Fácil recuperación del balón. El Leverton recargando su juego cerca de la raya. Este puede ser el de la ventaja. Separan todo dentro del área para defender el tiro de esquina. El córner lo juegan en corto. Atento con el pase. Bueno. Muy cerca. Estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina. ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? Lateral para el Leverton. Colman. Fisigurtson. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya. Le pega y pasa cerca la pelota. Era buena, la quiso colocar una lástima. Mejor. No le podía pegar este jugador, ¿eh? La próxima será. Se fue muy cerquita del arco. Fisigurtson. Sio Wolcott. Se viene solo ante el arco. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Desde esa zona, María, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos en una cancha de fútbol. Ahí se viene y lo va a tener. Ahí se queda con la pelota. Interceptando el pase. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Esto ya huele a empate. Muy bueno el cinto atrás. ¡Gol! Ah, cómo tiene que estar el entrenador, ¿eh? Acababan de marcar y le han empatado. Falta de concentración. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquiro. La verdad es que le pegó con alma y vida. Rodríguez. Esa pelota. Esa pelota. Esa pelota. Esa pelota. Esa pelota. El árbitro del América de dar inicio al segundo tiempo. Nos preparamos ya. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar el arco. Bueno, el primer poste. Y ahí va el arquero a quedarse. Todo esto termina en la pelota parada para el rival por la mala marca del América. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Bernard. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Y le pega con un tubo. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Balón al poste lejano. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. ¡Dónde le pega! Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba ese día. Lateral para el Everton. Ha tenido una primera parte muy buena. Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Bueno, lo justito, ¿eh? Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó. Que consiguió casi, casi terminando el primer tiempo. Pero de ahí no es todavía el gran héroe de la jornada. Levantan la pelota para buscarlo a Walcott. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Rodríguez. Martínez. Ahí va, habilitado para definir. Tan bien pintaba y terminó en la nada. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Teo Walcott. Mala marca de la América. Habrá tiro libre para los contrarios. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Teo Walcott. André Gómez. Tiró el taco y ha perdido la pelota. Bernard. Fisigurtson. Teo Walcott. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. ¡Peralta! ¡Es una clase de geometría el ángulo! Un gol que llega gracias al captain de estos players. Y vaya, qué pedazo de golazo. ¿Y en qué momento? El partido por ahora, 2 a 1. André Gómez. Fisigurtson. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Os dejan solo! Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Y barra. Será fuera de juego. Fisigurtson. Vamos a terminar con Dolor de Nucca. Marito es un ida y vuelta permanente en el partido. Esto es lo lindo, ¿eh? Esto es lo lindo que tiene el fútbol, que... ¡Está en el mano a mano! ¡Uy, qué mal pase dio! Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atentos, que se viene una ocasión. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Richard Lisson. Ahí se va a la espalda de la defensa. ¡Va a llegar al arco! Están sosteniendo el púl. ¡Lo va a empatar ahora! ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Enorme la categoría detrás de esa pelota. Este muchacho se le saía en un link. Se va directo al arco. La pelota sigue con vida. Gran atajada. André Gómez. Fisigurzón. Bernal. Martínez. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar a un lesquido tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos. Pero... ¡Buena salida del arquiro! Martínez. Rodríguez. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Es ensordecedor el griterío que baja desde la columna para que su equipo pueda conseguir el empate. Ahí tiene con quien apoyarse. Y sigue con su magia tocando el balón. ¡Oh! Este muchacho ni de hermoso lo contratarían. Bernal. ¡Bernard! ¡Por eso lo tiene en este defensa ahí atrás! ¡Bárbaro para cortar! ¡Bernard! 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 El final se consigue el gol hacia el final del partido. Esto es el sueño de cualquier goleador, ¿no? Encontrarte el arco vacío. Y el muchacho no lo iba a ver, ¿verdad? Bien que lo aprovechó. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra, 3 a 1. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay niño. Y el árbitro que marca el final del partido, se terminó, ganó el América. Así arranca el torneo con los tres puntos en la bolsa. Ya mejor manera de comenzar el camino, imposible. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Se viene solo ante el arco. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas.